Y en Perú un hombre recibió un corrientazo mientras arreglaba el jardín exterior de su casa. Esto pasó cuando la pala de metal que usaba para hacer un hoyo hizo contacto con cables de electricidad del servicio público que estaban soterrados a poca profundidad. El hombre quedó en shock por varios segundos y luego se desplomó. Sufrió un infarto pero sobrevivió y ahora la familia dice que va a denunciar a la empresa eléctrica por dejar cables sin medidas de seguridad tan necesarias. Sobre el coronavirus tras confirmarse que un hombre se contagió con el mortal virus tras estar en contacto con una enferma solo durante 15 segundos.